Buen día, mi nombre es Hany Ramos y hoy tú aprenderás conmigo muchas cosas divertidas que vamos a descubrir. Hoy vamos a aprender a sumar y restar grandes números. Pero antes de llegar a estas que tenemos con bastantes dígitos, vamos a ver estas que tienen solo tres libras. Así que te voy a mostrar aquí una suma. Doscientos sesenta y siete más trescientos cincuenta y cinco. Vamos a ver. Siete más cinco es doce, ¿correcto? Pero yo, ¿debo poner el doce así? No. Debo poner solo el dos abajo de nuestras unidades. Y las decenas, el número uno que tenemos en las decenas, aquí arriba, lo vamos a poner arriba del cinco. Tal y como lo puedas observar aquí. Ahora aquí ya tenemos esto. Vamos a sumar nuestro uno con el seis y el cinco. Uno más seis más cinco. Nuestra doce. ¿Pero debo colocarlo así? No. Debo hacer el mismo procedimiento. De colocar el dos abajo y el uno lo coloco arriba. Así que yo tendría dos, el dos, y el otro uno queda arriba. Uno más dos más tres nos da seis. Por lo tanto, aquí tenemos que nuestra respuesta final es seiscientos veintidós. Porque sumamos el siete y el cinco, el seis y el cinco, y el tres y el dos. Pero no nos olvidemos que debemos de cargar cuando nuestros números son muy grandes. Y así podemos encontrar la solución a nuestra suma de una manera mucho más fácil. Sumemos y restemos juntos estos números grandes con los que vamos a trabajar. Pero antes de eso, debemos recordar. Recordemos que todos nuestros números debemos de sumarlos y restarlos de manera vertical. Si tenemos noventa y cuatro de manera vertical, siempre unidades sobre unidades y decenas sobre decenas. Lo mismo es con cada uno de nuestros ejercicios. Así que hoy vamos a ir resolviendo ejercicios con números mucho más grandes. ¿Qué es un ejemplo de un número tan grande como? Más. Dos mil quinientos. ¿Qué es un ejemplo de un número tan grande como? Y no tenemos espacios a este lado. Y lo tenemos cada uno sobre su unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar. Y así lo sumamos apropiadamente. Ahora, tenemos que sumar ocho más seis es catorce. Pero, ¿qué pasa acá? Simplemente pongo el catorce ahí. ¿Qué debemos hacer? Debemos de cargar nuestros números. Así que, el cuatro, nuestras unidades, siempre van a ir abajo. Pero todos los números restantes que estaban al lado de las unidades, los vamos a cargar. Ahora, en este caso, cargamos solo el uno. Y sumamos este uno con el tres y el cuatro. Uno más tres más cuatro es ocho. Ahora, cuatro más nueve nos da... Ahora, cuatro más cinco nos da... Dos más dos nos da... Dos más dos nos da... Cuatro. Y cinco no tiene número abajo. Entonces, es como que aquí existe un cero imaginario. Y cinco más cero es... Cinco. Lo bajamos. Teniendo como resultado... Cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro. Y este es el resultado de la suma que hicimos anteriormente. Y ahora, vamos a seguir con las restas. Recuerda que una resta es cuando quitamos de los valores que ya contamos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una resta con varias cifras. Tenemos... Cincientos ochenta y tres menos cuatrocientos treinta y seis. Pero aquí hay algo extra. El número tres, que está restando el seis, es menor. Así que, ¿qué crees que debemos hacer? Así es. Debemos de prestarle. Y esto es lo que debemos hacer siempre. Prestarle cuando nuestro número que está restando es menor. Tenemos aquí que el seis... Le va a prestar al tres. Por lo tanto, el tres se convertirá en un trece. Y trece menos seis nos da como resultado diez. Ahora intentemos restar cinco menos tres. Aquí sí se puede, porque cinco menos tres es... Es dos. Así es. Y ahora... Miremos, cinco menos cuatro nos da... Tú eres muy inteligente. Es cierto. Nos da uno. Y aquí podemos ver nuestro resultado final como ciento veintisiete. Así que tenemos el resultado final en nuestra resta de quinientos sesenta y tres menos cuatrocientos treinta y seis es ciento veintisiete. Tal y como lo podemos observar, una resta es cuando quitamos. Pero debemos recordar que cuando los números que están en la parte superior son menores, debemos de pedirle prestado al número que está al lado de él. ¿Qué es el resultado final? Para restar, hacemos lo mismo que hemos hecho con la suma. Tenemos... Estos son mis números. Y tengo aquí dos cifras Una que tiene 5 1, 2, 3, 4, 5 Y otra que solo tiene 4 1, 2, 3, 4 Pero debo rezar una de la otra ¿Y cómo voy a hacer para poder hacerlo? Bueno, debo definir y colocarlos verticalmente Ahora mi duda es ¿Cómo debo colocar estos números? ¿Los debo colocar abajo del primer número de esta manera? No, excelente No lo tenemos que colocar así Porque si lo colocamos así Nuestra respuesta va a estar incorrecta Vamos a colocar nuestros números pegados a nuestro lado derecho Y de esa manera lo voy a poder restar 9 menos 2 nos da 7 7, correcto 3 menos 4 ¿Podemos hacer esa resta? ¿Es el 3 mayor que el 4? No, no es mayor que el 4 Así que debo de hacer algo Que le llamamos prestar Este 9 Lo vamos a convertir en un 8 Y el número que tenía este 9 Lo vamos a poner Al lado del 3 Y se va a convertir en un 13 Ahora Tenemos 13 menos 4 Y eso sí lo podemos restar ¿Cuánto es 13 menos 4? 9 ¿Podemos restar 8 menos 5? Sí 8 menos 5 nos da 3 4 menos 2 Es 2 ¿Y 6 menos qué número? No hay número Así que lo restamos con 0 6 menos 0 nos da 6 Teniendo un total De 62,397 Así que nosotros de esta manera Logramos encontrar la solución Al problema Que teníamos al inicio Si tienes alguna duda Puedes hacerla Así que te puedo ayudar Y tú puedes aprender mucho más Si tienes alguna duda Te puedo ayudar Si tienes alguna duda Pues te pude Que te pude Si tienes alguna duda Te pude Pude Usted Que te pude Es De Número Te pude Te pude Ya